Cuando yo estaba pequeña, por allá en el barrio por donde yo vivía, como parte alta de Siloé, había una señora que ya, yo no decía que las hacían o las compran los dulces y los ponían, había en ese tiempo puertas de tranca con guauda, que hacían unos tarugos de guauda y los colocaban, y allí colocaban todos esos dulces y a uno los ponían a brincar y la que brincaba y alcanzaba a coger un dulce, lo cogía era como un huevo, lo invitaron a uno el día de las macetas allá. Como mi papá no se atendía, que los padrinos le dieran a uno, él se iba a la galería, en ese tiempo era la galería central, ahí por donde es la fiscalía hoy en día, él compraba, todos por docenas y llegaba y nos hacía la maceta y a cada una de sus hijas le daba su maceta. Y entonces ya, ya ahora, cuando yo ya tenía que, ¿cuántos años tendría yo por ahí? 28 o 30 años, un día me dio por querer aprender y yo tenía unas primas, las Collazos, que ellas iban mucho donde las Oteros, allí a mirar, a hacer. Ellas me dijeron, ay pues traiga una libra de azúcar y yo le enseño. Y verdad, yo llevé la libra de azúcar y me enseñaron y yo vine y practiqué en mi casa y seguí haciendo y ya hice aquí y vendí aquí en la casa y le vendía, hacía para mis ahijados, para mis hijos y a los que me compraba pues le vendía. Muchos años vendía aquí macetas. Las Collazos fue que me enseñaron a mí, que eran mis familiares mías. Como ellas eran amigas de los hijos de las señoras de las Oteros, se entraban allá a la casa y veían hacer. Entonces ellos también ayudaban a hacer, habían expertas en hacer pura miniatura, otros en hacer dibujitos y ellos iban y ayudaban a envolver así el palito. Entonces ellas fueron las que aprendieron allá y luego me enseñaron. Nosotros no sabíamos hacer los dulces. Entonces la esposa de un tío mío y la hija de ella, que era mi prima, entonces ella dijo, no, pues cuando quiera yo le enseño. Que ellas sabían hacer muchas figuritas porque ellas iban ahí en de las Oteros, ellas estaban también muchachas y iban allá. Y entonces ellas me enseñaron. Entonces yo fui y le dije a mi mamá, vamos, y fui con mi mamá. Y aprendimos. Y pues yo aprendí bien y practiqué y ahí mismo sí me dio el punto. Lo único era que en ese tiempo a uno le decían que eso había que cogerlo caliente y uno se quemaba mucho las manos. Para hacerlos, pues eso, yo, nos íbamos con mi esposo y mis hijos por allá para la loma y cogíamos el maguey. Había mucho maguey en ese tiempo por allá y conseguíamos la, 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 esa de bambú, la guauta de bambú y la, y la cortábamos. Y Henry la traía y la recortaba y la ponía a secar. Y luego los hijos míos con un cuchillito cada uno, cuando ya de éste, vinaban a leer sus tareas, hágale a limpiar, ya limpiar los palitos, ahí la dejarlos bien pulidos para, con eso era que yo hacía los dulces. Yo en una ollita de aluminio yo colocaba y como yo, entonces yo en el mesón lo mojaba bien, que estuviera bien frío y allí cuando ya me daba punto, ahí lo vacía y lo dejaba reposar un poquito y luego lo alza y lo, 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 lo menía en un garabato. Ah, el garabato, mi esposo fue por allá a la loma, cortó una parca de, de guayabo y ahí me hizo el garabato. Y ese toda la vida tenía, allí le enseñé a la nuera, ella aprendió, ella sí se especializó porque hoy en día es un experto en hacer dulces. Y las hijas y el esposo. Media de azúcar, entonces le echa un pocillo de agua, ¿no es cierto? Y lo, y lo, y le echa una puntica de, de cremos y lo coloca a hervir. Entonces él, él va a ir bien, hirviendo y va espesando hasta que da su punto. Cuando ya está en el punto que uno, en el otro tiempo, ¿no? Le decían que se con una cascarita de plátano, que, 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 porque tenía la manchita y que sacaba, bueno, hubo tantas historias que tenía la gente en el otro tiempo. Pero ahorita no, uno le saca con una cuchara y le mira en un poquito de agua y ya da como bolita y entonces ya uno lo, lo retira y lo pone a enfriar y ya luego lo, lo va despegando del, del mesón y lo blanquea en el garabato. Y ya, cuando ya está bien blanquito, entonces empiezan a hacer los dulces. Piñitas yo aprendí así porque, como yo veía en las macetas que traían piñas, entonces yo me puse a ver, yo misma me las fui inventando porque quién me enseñó nadie. Allá nomás me enseñaron, cuando me enseñaron la primera vez, nomás hacer palitos. Ellas, ellas me hicieron unas palomitas, pero yo no lo aprendí. Entonces yo ya que en mi casa fue que aprendí, así fue haciendo. Cuando yo aprendí, pues ahí mismo me puse a hacer en tiempo que era de las macetas, ¿no? Y empecé a vender. En ese tiempo, imagínese, 35 centavos que costaba una maceta, con hartos dulces, bien grande. Yo le enseñé a mis hermanas, pero fueron flojas, por lo menos que se les ampullaba las manos. A la hija mayor también le enseñé y ella también fue floja porque dijo que no era capaz de coger eso. Y entonces ninguna otra quiso aprender, nomás la nuera, entonces ella sí, ahora le enseñó a las hijas. Entonces, no, pues uno todo el tiempo siempre vio macetas, por querer aprender, para aprender a hacer como hacían. Entonces ya aprendí, pues entonces ya no tenía que comprarle a los dulces, sino que ya les hacía, ya hacía los dulces. Gracias. 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 Gracias.